Seguimos colaborando y seguimos con el compromiso con la ciudad. Este año ya es la cuarta máquina o quinta máquina que estamos colaborando con el Ejecutivo Municipal, que obviamente que todo esto es para prestar servicio a los vecinos, así que para nosotros es muy importante seguir ayudando y colaborando de esta manera, por eso que justamente hoy cumplimos tres años en la administración del Consejo y cómo hemos ayudado en estos tres años a la ciudadanía, a los vecinos, comprando y haciendo este tipo de ayuda en el equipamiento municipal. ¿Cuánto dinero estamos hablando ya en todos los tres años de aporte del Consejo del Liberante para equipamiento? Mira, en este año solamente estamos hablando de 10 millones, en este año, en el cual en los otros años anteriores tenemos que ver todo lo que le hemos ayudado y con qué le hemos comprado, pero este año fue un año justamente de la mayor actividad legislativa. Hemos sacado 72 ordenanzas y ha sido el año en que más ayuda le hemos dado al Ejecutivo Municipal también, teniendo en cuenta de las necesidades y las prioridades que el Ejecutivo ha marcado y nosotros, obviamente, desde la administración que tenemos ahí, hemos podido colaborar los compromisos que tiene también el Intendente con la ciudad. Por eso que justamente hemos comprado un camión compactador más de residuos, hemos ayudado con un tractor 4x4, una Fiorino, hemos ayudado con ahora una minicargadora, así que seguimos colaborando y ayudando de acuerdo a las necesidades que tiene el Intendente, vamos a seguir ayudando. Era por eso que justamente hace más de tres años atrás, hace cuatro o cinco años, que tanto nosotros pedíamos y buscábamos nosotros tener la administración del legislativo para poder hacer este tipo de ayuda y aporte a la ciudadanía de Clorinda. Hablaba de la cantidad de ordenanzas que se han trabajado también, pero más allá de la cantidad, la calidad, debemos hacer foco en eso también. Hay temas que se han tratado, que bueno, que teníamos legislaciones de la época de los años 70, 80, que se tenían que actualizar, digamos, y se han hecho. Sí, este año nosotros hemos tenido un año legislativo muy importante porque hemos tratado temas de fondo, como es el transporte público por lo general y lo esencial, que es el taxi, remis, colectivo, también hemos aprobado un montón de convenios de pavimentación, hemos ayudado con la regulación del reglamento de construcción, la subasta de motos, realmente son ordenanzas de fondo que son muy importantes para la ciudad de Clorinda. Y bueno, para que tengamos idea, con 72 ordenanzas, 12 modificaciones de presupuesto, más el presupuesto 2019, fue un año realmente muy bueno a nivel legislativo. Creo que es un año récord en lo que es sobre tratamientos de ordenanza y aprobaciones de ordenanza, teniendo en cuenta también de que el 99% este año ha sido por unanimidad. Así que este año también hemos aprobado estacionamiento medido, que son cuestiones de fondo, así que para nosotros es muy importante poder seguir construyendo la ciudad en conjunto con el Ejecutivo y ir de la mano para una mejor Clorinda. Ejecutivo